Descubren impresionantes datos del almacén que vendió el letal arma de fuego en Texas. Mis amigos, déjenme sus comentarios a esta impactante noticia y dime qué opinas. Nosotros, como nación, estamos en estado de shock y dolor. Nuestros hijos, a quienes se supone que debemos enseñar y guiar, están muriendo a manos de su propia carne y sangre. ¿Cómo podía un hombre comportarse tan inhumanamente? A medida que se revelan más hechos sobre este joven, nos acercamos más a la comprensión de esta tragedia sin sentido. Con el arma de fuego recuperado de la escena del crimen, se pudo localizar la tienda donde fue comprada, la cual esta armería está ubicada en Ovalde, Texas. El almacén en donde el delincuente del caos de la escuela de Texas adquirió el arma Amigos, está involucrada en varios casos de bandas de estupefacientes. Se están revelando más datos sobre el asesino escolar de Texas que ocasionó el deceso a 19 jovencitos y dos maestros hace una semana. El joven Salvador Ramos compró el arma de fuego AR-15 en una tienda de armas, Oasis Outback LLC, en la ciudad de Ovalde, Texas. La instalación también está involucrada en una red ilegal de municiones asociadas a un cartel mexicano, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos de América. En 2009, un empresario de Eagle Paz, un pueblo cercano a Ovalde, fue acusado de introducir de contrabando más de 10.000 dotaciones a México. El empresario Farid Farget, propietario de Faradzbud San Jims, pagó casi 6.000 en efectivo por más de 10.000 dotaciones, realizadas en tres transacciones separadas en el periodo de tres horas, desde Oasis Outback en 2009, según las autoridades. Es muy importante y está cerca de la frontera, así que sabes hacia dónde se dirige, dijo Davi Aguilera, un agente especial jubilado de la oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego. Por supuesto, venderlos, transferirlos o usarlos depende del delincuente. Oasis Outback no ha infringido la ley al vender este tipo de dotaciones, ya que no es necesario que las tiendas rastreen o informen las compras de estas dotaciones. ¿Y tú, qué opinas? Por favor, déjamelo saber en los comentarios, y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.